Enamorado de ti Voy andando cada día Esperando una respuesta Que tú me dieras a mí Tu imagen de ternura Tu mirada singular Me inspiran enamorarme Cuando te veo pasar Hoy tras de ti Viajaré al infinito Hasta encontrar Una respuesta de ti No dudaré De ofrecerte mi amor Y tú serás La razón de mi vivir En mundos y fantasías Van corriendo tras de ti Mi vida encuentra sentido Solo si tú estás aquí Cada día al levantar Y cada noche al dormir Mi corazón va diciendo No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Hoy tras de ti Viajaré al infinito Hasta encontrar Una respuesta de ti No dudaré No dudaré De ofrecerte mi amor Y tú serás La razón de mi vivir No dudaré No dudaré De ofrecerte mi amor Gracias.